vídeo tras vídeo pidiendo lo mismo y como apoyaron los anteriores vídeos por fin llega a la segunda parte se le dice lealtad qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy por fin iremos a preguntar los precios actuales de las consolas y videojuegos como ya saben este vídeo es de carácter informativo y para nada serio el anterior vídeo que hicimos sobre precios de consolas y videojuegos levantó una gran tormenta de arena hacia nosotros incluso algunos supuestos creadores de contenido que creo que tienen sus negocios o son empleados de esas tiendas llegaron a escribirnos de una manera no muy amigable por así decirlo alegando que somos la competencia que lo hicimos para desprestigiar los negocios y son nuestros amigos los vendedores a los que les pusimos el meme de que agradable sujeto pero lo más curioso es que nadie nos supo responder porque ese señor habría la caja de playstation 4 por debajo que cabrones carajo y claro como el anterior vídeo volveremos a usar la estrategia de hacernos pasar como novatos que no sabemos nada de consolas con la intención de ver el trato y los expertos que nos hacen los vendedores porque seamos sinceros cuando yo solía ir a preguntar una consola en específico con todo lo que debía saber los vendedores me decían que se acabó que ya no hay que decir va a llegar y después se mandará a alguien a preguntar lo mismo pero de otra manera y le saben dar otro precio por eso es mejor preguntar a un experto así también vemos si no quieren bailar sabroso es cierto para los nuevos y para los antiguos ya saben que las calles más reconocidas por vender este tipo de cosas son la calle de lois salmón y la calle pero a petición de varias historias también vamos a ir a preguntar consolas a la ciudad del alto ya que dicen que ya todo es más económico y me agrada este chico y para cubrir más terreno y no perder tanto el tiempo vamos a llamar a un amigo para que nos ayude y bien muchachos pues ya ya estamos aquí con nuestro querido amigo Rubén muchos los recordarán por los vídeos de la ceja y pues él se va a encargar de ir a consultar los precios a la calle Ojustes mientras yo voy a subir al alto ya estás listo estamos listos para un nuevo vídeo con Fogel y esperemos que nos vaya bien hoy en la Ojustes bueno muchachos mientras Fogel va al alto nosotros vamos a consultar los precios de las consolas que nos pidieron buenas una consulta los joycons de celda si los joycons genérico ya y pero controler cuánto me sale no tienes original no 650 la play 4 ese megapaje de spider-man 3.250 ya bueno vamos a regresar gracias buenas la consulta que pasó este los joycons de celda los últimos que ha salido sí sí no tuvieras tengo tengo a ver te lo voy a preguntar cuántos también 95 350 bolivianos 200 más casi no más que los joycons normales y una consulta xbox serie está llegado por si acaso series x en 6400 bolivianos y la serie s en 4700 la play 5 cuánto me sale en 7500 bolivianos ha bajado no por lo menos ha bajado un buen tanto y control suelto cuánto me sale de la play 5 y por separado está en 600 bolivianos y ha llegado por si acaso la play 5 este sin lector de blu-ray digital sí pero se nos acaba y eso cuánto estaba en 5 mil bolivianos casitos los mario kart de switch los live ah ya 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 el casito directamente para jugar si esto sí 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 tenemos 10 a cuánto me sale en mil cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta por qué modo ya sea mario o luís los únicos dos que ha llegado no porque de yoshi no no nos ha llegado todavía sigue habiendo ps3 sí sigue habiendo los recondicionados no más debe ser no de pulpit obviamente que ya vienen ya cargados con juegos esos años ya son de pulpit y las pc 4 pro el pro está saliendo en tres mil setecientos bolivianos a ver voy a regresar a ver sin animo ya listo hermano listo gracias buenas qué tal amigo y una consulta por si acaso te ha llegado xbox series si 7 mil clientes 7 mil clientes y la pc 5 en 7000 más caro más caro más caro más caro está pero la xbox series así sí 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 tampoco se da mucho más pero sí 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 he llegado sin lector de blusey la pc 5 y pc 3 nuevo no hay ya condicionado no tengo 1800 a ver voy a regresar hermano listo estoy buscando los joycons de celda no sé si te habrán llegado 800 bolivianos 800 con 780 te traes 780 es el nuevo que ha llegado no? el nuevo el último ya y estos los normales 650 630 más caro está no? el de celda son limitadas son no van a salir para siempre hasta cierto tiempo no van a salir si creo que es un bote nomás porque ya no lo ha salido mucho el play 5 en 7100 con 7000 por la vecina americana vecina americana el xbox series 6x en 6500 si 1500 y esta de la pc 5 sin lector no llega a bolivia no ha llegado todavía si quieres pedido te lo hago pedido con sus 9500 que? yo he sido uno de los primeros mis proveedores nivel bolivia a traer el play 5 si? yo como digas ha llegado 5000 me he dicho imposible digital si pero se nos ha acabado y esa cuánto estaba? en 5000 bolivianos y control cuánto me saldría digamos? en 650 los colores el negro y el rojo y en 500 bolivianos el blanco blanco y en xbox series en 600 bolivianos el negro blanco 650 colores edición nuevo color el verde en 750 ediciones limitadas en camuflado en 800 si tengo amigo cuanta? 1200 2650 sale lo que es la versión 2019 pasa nomas la versión 2019 con garantía de un año real para ver que el equipo es totalmente original yo te hago la comparación de 5 seriales 3 de la consola una que está en la caja que debería ser este el otro serial está colado con su serie de seguridad y el tercer serial te enseñan pero en lo de así ¿y tienes cuentas digitales? yo con favor? prácticamente no vendemos cuentas por el tema de hackeo lo que si puedo ayudarte es crearte una cuenta pero puedo crear una cuenta para ti y yo también cuando llegues a tu casa y te puedas crear los juegos gratis como hacer Fortnite, Apex, Ninjala, Rocket League ¿y este con cuántos de memoria? 32 GB todas vienen con 32 GB ¿cuánto está? se puede que hay una de 64 GB claro, una de 64, 128, 256 o 512 GB ay, de 120, ¿cuánto está? en 220 en 220 en 220 ajá ya 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 claro ¿qué bonito quisieras? ¿tienes Dark Souls? Dark Souls? no, no tengo los juegos más raros siempre en la tienda no los encuentras no los encuentras, no los encuentras a medida que recorremos las tiendas vemos que algunas de 100 están abriendo así que tendremos que dar otra vuelta hasta que estén bien acomodadas esta en 7,000 y ahora en 6,000 una consulta Play 5 sigue caro sí, tengo 7,000 está 7,000 bueno, pues parece que Fogel no encontró muchas tiendas arriba y me dice que ya está de regreso buenas, ¿qué pasó? una consulta ¿cierto la Xbox Series está al mismo precio de la PS5? sí sí, como una Play 5 es que también sus características del Game Pass sí por eso la compra ¿cuánto es ahorita el precio? esta es de 7,300 bolivianos la Xbox Series y la PS5 la 7,250 buenas una consulta Xbox Series Series X? sí 5,900 5,900 una consulta Xbox Series esta nomás tuviera Xbox Series X ¿cuánto me sale? 6,900 bolivianos 6,900 bolivianos ¿el Nintendo Wii U? ¿cuánto me sale? te lo puedo dar hasta con 1,900 bolivianos ¿nuevo? no, no no buenas ¿el PlayStation 5? 6,900 bolivianos ya por la música pueden saber dónde estamos así que vamos a ver a lo que vinimos ¿el PlayStation 4? 3,400 está esta que viene con tres suelos no? no 36 está liberado sí de un tera de un tera ¿cuánto hay? 3,400 ¿un solo control? sí ¿y esta consulta a PlayStation 5? ¿está llegando? sí, está bien ¿a cómo está el tera? repitiendo 8,500 hasta 9,800 ¿qué pregunta es? buenas hermano ¿el PlayStation 5? ¿el PlayStation 5 no? 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 ¿el PlayStation 6 no? ¿verdad? ¿3,500. ¿perdad? ¿3,500? ¿el PlayStation 5 no? ¿el Xbox 6 no? ¿el PlayStation 6 no? $3,500 ¿verdad? ¿está llegando? 2.800 y el Pro sale a 3.900. 3.900. ¿Y el Xbox 360? Esa sale a 2.500 con 500. ¿Y un control extra? Tengo esta de aquí, esta Xbox tengo. Esa sale a 2.300 con dos manos. 2.300. Sí. Ok, ya. Gracias. De nada. Mucho ya, ¿verdad? ¿Cómo se entra acá? Es bien sabido que por acá es peligroso. Y vi a algunas personas que empezaron a seguirme. Me entré a varias tiendas para despistarlas. Pero sin querer en alguna de esas. Creo que tapé el micrófono así que no se oye bien. Ah, soy un lelo. Vamos a tratar de arreglarlo con subtítulos. O ponerle algo para que se pueda entender bien. Graba bien, sí, tu podudo. ¿Y si quisiera un control extra más, cuánto me saldría? Sí, 600. ¿Total sería? 4.400, ¿no? ¿Y otra consulta de PlayStation 5 está llegando? 1.000 dólares. 1.000 dólares. ¿Con el lector de BlueZay, no? Sí. ¿German? Gracias. ¿Cuánto de PlayStation 5 está llegando? ¿Al 3? ¿Cuánto? ¿Un mando extra que será? ¿Cuánto de extra tanto le saldría? Ah, 480 ya lo tomando. Sí, 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 sí. ¿Y PlayStation 5 está llegando a 250? ¿Y PlayStation 5? No tenemos. ¿Y ese Xbox? 2.280. 2.280. ¿Más otro control? Ah, el Xbox con 220, 220. ¿Ya, hermano? Gracias. Bueno, te mando PlayStation 4. 4, 9. ¿Y el 3 no más tienes? Sí, sí. Cajas vacías. Lo único que logré. ¿El 3 está cómo? 2.500. ¿2.500? Sí. ¿500 GB de esas? Sí, sí. ¿Un solo control? Sí, un solo control. ¿2.500? Sí, sí. Ya, hermano. Gracias. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Los precios están al doble, ridículamente. Incluso al triple. Más que en la Uyustos y el Oysalmón. Tampoco estamos en temporada navideña como en el primer video que hicimos. Así que no habría justificación de los precios excesivos. Imagínense, si en estas fechas están con esos precios para navidad, ¿cómo estará por acá? No digas esas cosas. Y pues bien, ya le dimos una buena repasada a las tiendas de consolas y videojuegos. Las demás son tiendas de electrodomésticos, línea blanca e incluso ropa. Y comparando en precios con lo de abajo y lo de acá, se puede decir que abajo está barato. Y eso que nos quejábamos en el anterior video de que estaba caro. En ropa sí se puede ver que los precios son más económicos. Pero vinimos a buscar consolas y nos enfocaremos a eso. Volvamos abajo a la calle Uyustos para ver si Rubén sigue preguntando. O quizá ya se fue a la calle Eloy Salmón. De cualquier forma trataremos de darle alcance. Bueno muchachos, ya nos encontramos en la calle Eloy Salmón. Y pues vamos a preguntar los precios acá. A lo que pudimos ver cuando pasábamos el minibus. Es que algunas tiendas que eran de consolas ya no están, ya no son de consolas. Han cambiado de rubro. Buenas, una consulta. ¿Exbox Series? No. No, yo. Gracias. Buenas. ¿Precio del Xbox Series? 4,000 Xbox Series. ¿Y el X tuvieras? 7,500. 7,500. Ok, muchas gracias. No, yo te tengo. Como se puede ver aquí es más juguetería y tampoco hay alguien atendiendo. Así que mejor vamos a otra tienda. Recuerdo que por acá antes solía haber varias tiendas de consolas y videojuegos. Pues ahora lo que podemos ver es que hay más línea blanca. Igual que en la ceja. Buenas. Xbox Series. No. Gracias. No. Ok, está bien. Gracias. Esta parte de la calle Justus es donde puedes encontrar cosas por mayor, ¿verdad? Sí. Muchos nos preguntaban, ¿dónde sería es recomendable comprar consolas y todo? Por si no se lo saquen. Tienen esa desconfianza. Pero lo malo es que debes llevarte como mínimo tres unidades. Así que si ustedes tienen amigos y eso, pueden venir a consultar acá. Y es un poco más barato. Y como les digo, es un poquito más confiable porque no los tienen expuestos. Todos son las cajas ahí amontonadas. Y como nos decía Rubén, esas tiendas son las que se encargan de surtir a todo este sector. Es mejor que busquen algún amigo ahí que quiera comprar también una consola. Ya sea de PlayStation 4 o Xbox. Decirle, ¿no? Comprar así tres y les van a dar nuevas. Bueno, familia. Todo lo que pudieron ver es lo que grabamos. Pero también pudimos oír a otras personas consultar. Y vamos a juntar eso a continuación. Ah, y también pudimos a dar un paseíto por donde cotizan PSGamers. Y vamos a poner eso también. Y vamos a poner eso también. ¡Gracias! 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 ¡Play Station 5! ¡Play Station 5! ¡Play Station 5! ¡Vas a conseguirlo justo! ¿Y justo lo da? Sí, debe estar para posiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Play 4 cómo está? ¡Gracias! ¡4500! ¡Yo quiero de lo que fuma este tipo! El Nintendo Switch. El Nintendo Switch está saliendo a... 2950. ¿Verdad no está listo? ¿2950? Sí. ¿Play Station 5 tiene? Sí. ¿A cómo está? ¡9800! ¿Esa es con lector? Sí, gracias. Con lector. ¿Y esta Play 4 ya con 3 juegos? Con 3 jueguitos. Esa te estoy dando a 3500. Sí. Un Tera de almacenamiento. Tres juegos así en tapa. No en cartón. Todo original. Y bien muchachos. Aquí llegamos al final del video. ¿Y qué te han parecido los precios, mi querido Rubén? Eh... Todo lo que he visto, la verdad... Me he dejado pensando, ¿no? Los precios ya están variando muchísimo. Y no sé la verdad de cuál comprar. Pero está más económico que el video anterior, ¿no? Sí. Ha bajado los precios, pero como... Sigo con esa incógnita, ¿no? De que... ¿Por qué varía mucho en diferentes tiendas? No solamente en tiendas, también en puestos. Lo que... Lo que... Me llamó mucho la atención, ¿no? Es... Que en un lugar al momento de preguntar, vi que estaban desarmando la consola en... Lamentablemente... En formas muy precarias, se podría decir. Y no sé si serán técnicos... O algo, ¿no? Deberían... Tener más cuidado, yo creo que... Al hacer eso, ¿no? Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Entonces... Con esto yo creo que lo dejamos por un buen tiempo esto de preguntar consolas y precios. Aunque si ustedes quieren, yo creo que... Al menos lo podemos enviar para que vaya a preguntar. ¿Quién sabe? Incluso se puede creer hasta un canal, ¿no? Claro. Claro. Podemos. Siempre y cuando la gente opine, ¿no? Porque hay muchos que piden, piden, pero ni siquiera están suscritos. Yo creo que esto es un poquito desalentador. Pero... Vamos a ver el cariño de la gente. Y dependiendo eso, ya podemos estar haciendo un video de la Switch OLED o del Steam Deck. Todo depende de ustedes, amigos. Yo me despido. Soy Fogel. Y una vez más, muchas gracias Rubén por acompañarnos. Adiós. Adiós. Acabamos de darle un pequeño vistazo a la calle Justus y... Siendo sábado, el sector está muy vacío. Hay varios puestos que no están abiertos. O será porque el cielo está nublado. Parece que va a llover fuerte, aunque también se despeja por momentos.